Hola, ¿cómo están? Aquí Matt Watson de CarWow. Así que estoy sentado en el nuevo BMW M240i y al lado mío está un Audi RS5. Y tendremos unos arrancones, porque quiero ver si este BMW M Lite puede darle a ese Audi RS completísimo de una clase arriba competencia en unos arrancones del cuarto de milla. Pero bueno, si les gustan este tipo de carreras y no lo han hecho todavía, asegúrense de suscribirse a este canal y prendan la campana de notificaciones. Así no se perderá ni un solo video. Y entre más suscriptores consigamos, más coches puedo conseguir de gente para más videos para ustedes. Es una ecuación simple. Pero bueno, les platico de este nuevo BMW. Así que abajo del capó hay un 6 cilindros en línea turbo de 3 litros, que genera 374 caballos de fuerza y 500 Nm de torque. Impulsa las 4 ruedas de una caja automática de 8 velocidades, con un convertidor de par, pero sí tiene control de lanzamiento. Esta cosa pesa 1.690 kg y cuesta desde las 46.000 libras. Ese Audi tiene un motor ligeramente más pequeño, tiene un V6 de 2.9 litros, pero tiene biturbos y como resultado produce 450 caballos de fuerza y 600 Nm de torque. Impulsa las 4 ruedas de una caja automática de 8 velocidades, con un convertidor de par, que sí tiene control de lanzamiento. Y ese coche pesa 1.735 kg. Además cuesta 71.000 libras. Pero si quieren ver las prestaciones lado a lado, detengan el video rápidamente. Pero bueno, sigamos con la carrera. Antes de empezar haremos la clásica prueba de sonido Car Wow. Así que voy a revolucionar este BMW. Ningún limitador suave aquí. Ok, escuchamos el Audi. Ahí hay un limitador suave. ¡Qué vergüenza, Audi! ¡Qué vergüenza! Y lo siguiente por hacer es calentar las llantas. Así gire primero. Tienes que pisarle. Ahora del otro lado a ver si regresa al mismo lugar. Eso es, BMW un poco de locura. ¡Oh, me pasé! Un poco hacia atrás, para que parezca que eso quería. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver cómo te va a ti en el Audi. Los dos tienen diferenciales traseros que les ayuda con sus derrapes. ¡Se ve horrible! ¿Eso fue con la estabilidad completamente apagada? Completamente apagada. Bueno, BMW también ganó esa. Ahora que las llantas están calientes, veamos si puedo ganar los arrancones. Esa sería la cereza en el pastel. Bueno, ese es el evento principal. Así que ya sigamos. ¡Oh, vamos! ¡Vamos! 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 Tan cerca. Tu coche es como 30 mil más que el mío. Yo todo lo que sé es que gané. Ah, directo en las bolas. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Audi ganó, completando el cuarto de milla en 12.1 segundos. Mientras que el BMW le tomó... 12.2 segundos. Ok, ahora una carga de movimiento desde 80 kilómetros por hora a los coches en sus ajustes más cómodos. Cajas en automáticas. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! Vamos, Kickdown. Estuvo bien. Ah, llegó primero al cuarto de milla. ¿Cuánto haremos a la media milla? Ah, ya se aleja. Sí, me ganaste. Creaste un espacio algo amplio y después... No lograste hacerlo más grande. Se quedó relativamente igual. Sí, creo que fue el Kickdown. Cuando lo hagamos en tercera manual, esto se alejará. Bueno, ya veremos, ¿verdad? Ok, lo mismo que el removimiento desde 80 kilómetros por hora. Sin embargo, los coches en sus ajustes más deportivos. Y en cambios manuales para la caja. Empezando desde tercera. Hagámoslo. Tres, dos, uno... ¡Ya! Sí, ganaste otra vez. Pero no lo pasaste caminando como pensaste que lo harías, ¿verdad? ¿Eh? No, lo acepto. Eso estuvo muy bien. Pero sí se estaba alejando, ¿verdad? O sea, no se estancó o algo así. No. Estuvo bastante cerrada. Y se hubiera mantenido cerrada. Mucho más dinero. Mucho mejor valor. Mucho más correcto. Finalmente, una prueba de frenado desde 160 kilómetros por hora. A ver qué coche para en la menor distancia. Si prefieren ver otros arrancones, con otros autos alemanes, denle clic ahí arriba o siguen el link abajo en la descripción. Para hacer eso, mejor. Si no, quédense conmigo. ¿Podrá el BMW frenar a una menor distancia que el Audi? Este, de hecho, tiene frenos mejorados. Comparado al M240i, normal. Veamos. Y son parte de un paquete. Vamos. Vamos. No. Ah. No. Pensé que iba a ganar al principio, pero eso parece que solo frenó un poco más rápido. Y si todavía no lo han hecho, ¿por qué no me siguen en Instagram? MattWatsonCars. El link también en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!